En una noche oscura yo me puse a llamar Yo pensé que me dijiste, llámame solo a mediodía Pero esta vez se me ocurrió, ven llamarte por la noche Ay no, 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 no puede ser cuando me contesta un hombre Ay no, 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 no puede ser cuando me contesta un hombre Me dice que soy su esposo y que no le molestará Me dice que soy su esposo y que no le molestará Ay, resultó mentirosa la bandida Ahora me pasó toda la noche Churando Ay no, 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 no puede ser que tú hayas sido casada Ay no, 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 no puede ser que tú hayas sido casada Dijiste que era solita, por eso yo me enamoré Dijiste que era solita, por eso yo me enamoré Y para toda mi gente bailadora Bailando, vea Alzando el pañuelo Ay, por la culpa de esta ingrata Picaflor Ay, que otra vez me fue dejando Picaflor Ay, por la culpa de esta ingrata Picaflor Ay, que otra vez me fue dejando Picaflor Y no lloro porque te vas Sino pobrecido mis hijos Pero vamos bailando sin llorar Sin llorar Ay, cada vez que tú te alejas picaflor Ay, que otra vez me fue dejando Picaflor Ay, que otra vez me fue dejando Ay, si me quieres un poquito picaflor Ay, quédeme sin condición Ay, Picaflor Ay, si me quieres un poquito picaflor Ay, quédeme sin condición Ay, Picaflor Ay, la mentira nunca es buena, pica flor Ay, ni tampoco la traición, ay, pica flor Ay, la mentira nunca es buena, pica flor Ay, ni tampoco la traición, ay, pica flor Ay, la raición deja pesar, pica flor Ha destrozado el corazón, ay, pica flor Ay, la raición deja pesar, pica flor Ha destrozado el corazón, hay picaflor Y seguimos imparables Cielo serrano, contigo Yo tenía una guampita, allá en el barrio de la legua Yo tenía una guampita, allá en el barrio de la legua Allá en la cual yo la quería, ay como se lo merecía Allá en la cual yo la quería, ay como se lo merecía Ay recordando tu cariño, ay mi guampita caprichosa Ay recordando tu cariño, ay mi guampita caprichosa Ay tus besitos alameros, ay tu sonrisa engañosa Ay tus besitos alameros, ay tu sonrisa engañosa Esa sonrisa guampita, engañosa, mentirosa Ay tu carita primorosa, ay tus ojos color de mar Ay tu boca roja manzana, ay dulce miel en tu besar Ay tu boca roja manzana, ay dulce miel en tu besar Besos mentirosos de mi guampita querida Y me voy, saltando bailando, saltando bailando Con Cielo serrano y Matías Rejor Y me voy, saltando bailando, saltando bailando Ay tu boca roja manzana, ay dulce miel en tu besar Ay tu boca roja manzana, ay dulce miel en tu besar Ay tu boca roja manzana, ay dulce miel en tu besar Ay tu boca roja manzana, ay dulce miel en tu besar Ay tu boca roja manzana, ay dulce miel en tu besar Ay tu boca roja manzana, ay dulce miel en tu besar